Hablábamos de las mentiras y linkeo directamente con Tinder, ¿no? Más allá de alguna que otra experiencia que uno pudo haber tenido con esta aplicación. Las mentiras de Tinder o las... o cómo se vende uno en Tinder, ¿no? No sé, lo que busca, a ver, los perfiles, vamos a profundizar. Tenés perfiles para que analicemos de Tinder. Tenemos algunos perfiles con la venta, ¿no? Viste que uno se vende en la descripción, uno se dice, bueno, soy esto, esto, quiero esto, esto y esto. Y tenemos algunos perfiles... Usted, en su breve paso por la aplicación Tinder, va una pregunta que extiendo a todos los presentes en el lugar. Sí. Usted. Sí, yo. Hacía una breve... ¿Leía la descripción del otro, del que se exponía, del que se vendía, del que ofrecía la carne? Sí, pero hay algunos muy... ¿Pero lo leía? ¿Te tomabas el trabajo de leerlo? Si era... O miraba la foto nomás. Si era concreta y concisa, sí. Sí. No, bueno, la foto es lo primero que se ve. Donkey, usted miraba... Bueno, Donkey está casado, lo vamos a mandar al muere, pero... No, pero nunca tuve Tinder, así que no. ¿No? ¿Y qué es eso que le suena? Ah, mentira. Vamos a compartir... Shogi, Shogi, pará, que quiero saber si se... A ver. Porque a lo mejor nadie lee eso. Hola, hola. Sí, he encontrado bastantes bizarros y llegó un momento donde solo entraba por diversión para ver perfiles. Para reírse. Está barra el pedo. Bueno, sí. Vamos a compartir algunos perfiles de Tinder con... ¿Qué pone la gente? A ver. About me. Odio a los pelados. Tuve dos páginas antipelados y las dos me las cerraron. Pero mantengo mi espíritu. Los pelados son seres antinaturales. No pasarán ni contaminarán mis genes pelos portantes. Me gusta el tema de la paz mundial y respeto a las minorías. Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿A qué minoría? ¿A la minoría de los pelados o no a la minoría? Respeta. Respeto minoría salvo los pelados. Bueno, esa es una, ¿no? Pero aparte mucho énfasis con el antipeladismo. ¿Qué le habrá pasado? Claro, habrá soñado con algún pelado, no sé. ¿Y un pelón? Porque el pelado no es lo mismo que el pelón. No, el pelón es el mechón que se te sale, alguna cosa así. No, el pelón. El pelón tiene poco pelo. Ah. ¿Sí? Ah, bueno, no sé. Un peluquero que nos saque de acá, por favor. Sí, sí, sí. Su odio con los pelados. No, odio no. ¿Odio dijo? No, ahí. Palabra odio utilizo. Hay antisemitismos. Esto sería que un antipeladismo. 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 Claro, bueno. Ajá. Vamos a compartir otro perfil de Tinder. Axel29. ¿Querés generar ingresos usando dos sencillas aplicaciones? Estas son WhatsApp. Ay, ¿cómo escribió? WhatsApp e Instagram. Todo lo que tenés que hacer es pasármelo y el ingreso a tu guía soy yo. No, ey. Chequeto. ¿Quién le dice? No, ey. A ver la foto. Claro. Eso solamente funciona si estás bien. Hay un tema que hay que decirlo. Lo que la baja mucho son los errores ortográficos. Sí, olvidar. Eso es como, no hay, podés ser hermoso, divino, precioso, pero si tenés errores ortográficos es como raro. Yo creo que a Brad Pitt le habrán perdonado alguna que otra H que no haya colocado. Es como raro. Y eso se corrige. Che, mi amor, hola va con H. Ah. No, no, nunca se expone la persona. Nunca se expone. Nunca. Creo. Pero si lo corregís en la intimidad, capaz que aprenda de eso. No, en la intimidad le agarrás y le decís, mira, me encanta, divino lo tuyo. Pero sos divino. Tenemos una conexión increíble. Ahora escribís como el culo. Bien. No, bueno. Dale. ¿Te gustaría ir a la primaria de nuevo? ¿Te gustaría recursar la primaria? ¿Te gustaría recursar sexto grado? Lo hacés por Zoom. ¿No está todo bien? Sentimos un asunto. No, bueno, porque en Tinder y en redes sociales hay mucho error ortográfico. Acá estamos con Nicolás 23 de Santa Fe. Este es de acá nomás. Hola, morocha. Chata. ¿Me habla a mí? Ah, qué. Hola, morocha. Sí, lee usted. La rubia pasa de largo. Sí, sí, sí. Acá ya sectoriza. Léame. ¿Ve? Sí, dale, te lo leo. Hola, morocha. No entendí lo que me estás diciendo. Los bitcoins de Muscle Laton, ¿puede ser? Muscle Laton, sí. Sí. Pero me queda un cuarto. Pero me queda un cuarto de sinsano y 150 de aceitunas negras para acompañar. ¿Hasta ahí? Hasta ahí voy, ¿eh? Hasta ahí voy, comprando. Sí, 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 me parece que sí. Avísame si venís que voy a comprar un atado más de Red Point. Ah, ja, ja. Que a la una y media me cierran el almacén. Que a la una y media me cierran el almacén. Bueno. No, bien hasta la coma. Hasta las aceitunas. Hasta aceitunas. Sí, el Red Point. Más de Red Point. Ese puchito te liquida la garganta. Bueno, yo no fumo. Yo tampoco, pero qué sé. Así que imagínese con, claro, con olor a ajo y... No sé qué es peor, el Red Point o el ajo. Uf. Bueno, chicos. Les pido, por favor, cometí un error que no se va a poder repetir. Yo lo sigo sintiendo, perdón, pero es como... Yo en su descripción diría no como ajo, fue solo un error, sería su descripción. No como ajo. Fue solo un error. Che, ese me gustó, me parece como que te invita, es creativo, puede funcionar. Sí. Tiene cierto nivel de creativo. Él acabó con el Red Point. Yo preguntaría si las aceitunas son descarozadas, por ejemplo. Ahí tenés un tema de charla. No, bueno. ¿Tiene morrón adentro? Claro, a mí me gusta sin el carozo porque disfrutar más. Claro, vos de ansiedad. Es como que, oh, dale. ¿Vos sabías que si no tiene carozo pierde sabor? Porque el carozo... No me interesa, no quiero carozo. No quiero carozo, no me interesa nada. Igual que la pizza, viste, hay que... sin carozo. No tienen carozo las pizzas. No, las aceitunas de las pizzas. Porque si no las tenés que sacar. Y si no, a mí me gusta disfrutar la pizza con la aceituna. Esa combinación de sabores es genial. Te la comí entera. Claro. Sí, siempre. Próximo. Próximo. Chau, chicos. Sánchez, 19. Bisexual, mujer. ¿Por qué Sánchez? Sí, bueno, el apellido. ¿Por qué el apellido? En Buenos Aires. No estábamos pasando listas. Sánchez. Claro. Gustos. Perro, no fumo Géminis. Estos son como el alias del banco, viste. Perro, no fumo Géminis. Bien. Hola, estoy soltera. Busco conocer gente nueva. En lo posible que tenga responsabilidad efectiva. Ah, no, me la bajo. Te equivocaste de mundo. A la última persona de la que me enamoré le rompí 10.000 pesos en ropa. 100.000 pesos. ¿Y le qué? Ah, le rayé. Ah, ¿cómo escribió rayé? Sí. Le rayé la tele. Así que ojo con querer jugar con mis sentimientos. No. Le rayé. Le rayé. Le rayé. ¿Eta vez de dónde es? Le rayé la televisión. Ahora le rayé. Le rayé el 21 pulgada. No, flaca. No es por ahí. Esto lo subió para ser viral. Porque vendría a ser... Aparte hay algo que me la rebaja. Sí. La responsabilidad efectiva. Y le rayaste. Y le rompiste. Y le rompiste. Y le hiciste cagar 100 lucas en ropa. Pero hay algo que se está poniendo de moda que si querés mañana lo tocamos. Shoggy. Anotamos. La gente que exige responsabilidad efectiva. No, pará. No me rompa la boca. A ver, yo exijo una cosa, pero ahora tiene ese nombre que está de moda. Yo lo que siempre exigí es sinceridad. Quiero esto, esto y esto. Y actuar en base a eso o para eso. Bueno, pero hay gente que va más allá. Quiere que vos te hagas responsable de la decisión que tomaste bajo esa sinceridad. Bueno, pero la sinceridad es un montón y es lo primordial. Porque si yo te digo que quiero A y no quiero B, después tengo que actuar como si quiero A y no quiero B. A consecuencia de tu vida. Claro, no es que te digo eso y después salgo con Z. ¿Me explico? A mí viene alguien que me dice... Que tiene que ver con la responsabilidad efectiva que ahora se llama así. Sí, yo estoy hablando con alguien que me dice, yo quiero responsabilidad efectiva. Ay, nomás me hago que me desmayo, ¿viste? Y me voy de la realidad. Ay, me desmayo. Ay, me descompuse. Sí, no me voy a desmayar. No, bueno. No, para mí es sinceridad. Pero, ¿qué más sinceridad que que te claven tres vistos en dos días? Eso es verdad también. Eso es verdad también. Ya está. ¿Qué más querés preguntar? ¿De verdad te querés exponer a que una persona te agarre y te diga, mirá, ay, ¿por qué no me escribís? ¿Por qué no me gustás? No te escribo. ¿Por qué no me respondés? ¿Por qué me clavas el visto? Y no me gustás. Exacto. ¿Por qué te tengo que detallar la fealdad? Lo que yo veo en vos que es una fealdad. No coincidimos. No te amo. No te quiero. No quiero hacer nada con vos. No conecto. No conecto. Y está claro en los tres vistos que te metí. Claro. Basta. Y uno se tiene que hacer cargo de decir, che, a mí me parece que acá no me quieren, ¿me dice? Cuando tocas tres veces el timbre en una casa y escuchas que ese fondo tan de joda. Decirle que no estoy. Che, no, no está. Ah, bueno. Y vuelve al ratito. Claro, hacete cargo. Claro, aparte yo no tengo ganas de que una persona... Bueno, ante todo amor propio, ¿no? De ahí parte todo. Primero que ya no me quiere, no tengo ganas de que una persona resalte mis defectos que tuve para con ella. Claro. Porque a lo mejor esos defectos son para con vos, no a lo mejor, estoy seguro. Son cosas que a vos no te gustan, pero que a otra persona sí le puede gustar. Claro. Yo no necesito que vos me califiques y me digas por qué no querés estar conmigo. Sí, sí, sí. ¿No querés estar? Anda cagada. Sí, eso. Te lo perdés, te perdés este bombón. No te comes todo esto. ¿Tenemos más? Ahí está. ¿1.000 y 25 donde viven la plata? Sobre mí. Perdón, Jesús, por estar usando esta red social. Bueno, Jesús que todo lo ve. No sé si Jesús todo lo ve. Te está mirando si te irás al infierno por usar Tinder. Están machiando mucho. Sí, dirá tres padres nuestros por el Tinder. Sí, por machiar eso. Claro, por machiar. Encima, si concretás, peor todavía. Ya te ganaste el infierno. ¿Qué onda los cristianos? ¿Está prohibido esta red social o medio que se puede? ¿Qué les parece? Si son menores de edad, la oscura y la abusan. ¿Qué pasó? No, bueno. ¿Por qué se está haciendo la gente? No, está bien. No, sí, preferencias. ¿Viste que tenés un rango etario? Sí, de 5 a 12. Y machean todo. Se desesperan. Es una cosa que voy a decir, ¿qué hacen? Se sacan la sotana, ¿viste? Basta, bueno. Bueno. No, cosas que había que decirlo, ¿no? Claro, es un rango solicitado. No, es así. Tendrían que tener una red social de ellos. ¿Cómo sería? Tinder Kit. Cur Tinder. Cur Tinder. No, no. Cur Tinder. De cura, cur Tinder. Y hago el gesto y te saliendo en cámara. Bien. Como si no te entendí. Me explicaban. Siempre triunfar. Curde, curde, curde. Curde, cura. Claro, cura. Todos los cura no son iguales. No, chicos, salgamos de esta. Hay dos, tres. ¿Tenemos más? ¿Capturas? A ver. Una más. Ahí aparece. Ayer. Ayer. Rodolfo. La jefa, bebé, te pone arriba. ¿La jefa de qué? A ver. Hola. Te comunicaste con... Deje su mensaje después del like. Ah. Para charlar y tomar vino, cerveza, hamburguesa, pizza, presione 1. Para consejos de cómo mejorar su perfil de la app, presione 2. Ok. Para... Ah, mirá, sexting, porque ahí metió... Para cosas, sí, 3. Para... ¿Qué? Picante, para ir a comer... ¿Para chirlos? Cuatro. Para eventos, reuniones familiares, 5. Ah, para hacer presencia sería eso, ¿no? Ah, no, bien, esta cosa ahí, bien. Para dominación, 6. Si ninguna de las opciones anteriores es correcta y quieres comunicarse con un representante, presione 7. Che, me gustó este. Me gustó este. Sí. Porque... Me gustan eventos, reuniones familiares. Es como que me pagás... Ey, es un buen curro eso. Me ofrezco... Tengo una tarifa para presentarme a reuniones sociales. Sí, pero... La tía que te dice, ¿dónde está la novia? Ahí cae Salomé. Bueno, después solamente en dólares. Cobramos en dólares. Pero Salomé puede entrar porque está en el rango de la minita que vos decís, está buena para presentarla. Ah, yo soy... Y dicen, ¿por qué trajiste este drogadicto? Yo soy la que presentan a la familia. Claro. Claro, vos vas y te muestras, hola, ¿qué tal? Estoy saliendo con... Ah, pero que linda chica, educada. Bueno, muy bien, lindo. Voy yo y la verdad es que, che, mirá, no es por nada, pensalo. Claro, fíjate. Claro, o la tarifa más barata. Yo soy el que... Yo puedo venderme como... ¿Querés desilusionar a tu familia? Claro, usted para romper... Entro ahí, entro ahí. Para romperle relaciones familiares. Claro, entro ahí. Bueno, bueno, me gusta. Bueno, algunos de los perfiles estamos repasando. Me gustó el último. Si tendría que elegir uno, me quedo con el último. Sí, yo también, me quedo con el último. Me quedo con el último. Sí, muchos caracteres, pero bueno, te atrapa, te atrapa el texto. Tiene cuerpo, tiene consistencia. Ah, que está dando una devolución de exámenes ya. Claro. La verdad que... No, me gustó, me gustó.